¿Cuántos somos en Uruguay? 3.400.000. 3.400.000. ¿Cuántos somos en el mundo? 7.000. 7.000 millones. Hay una matemática aquí que me dice que es natural y razonable pensar que a mí me gusta cuál marcado, el de 3.000.000 o el de 7.000. Salir hacia el mundo es un tema de actitud. Por supuesto que de información y de procesos, lo vamos a ver más adelante, pero sobre todo es un tema de actitud. La venta se hace entre personas, por lo tanto las personas tienen su tiempo, su espacio y su formato. Ninguna persona es igual a ninguna. Por lo tanto mi estilo de venta tiene que ser lo más personalizado posible y atendiendo a los requerimientos que tiene esta persona. Eso quiere decir que un brochure, un panfleto no vende. Y van a ver que a veces ustedes tienen mucho interés, porque ustedes son los dueños, de que la compañía venda y venda y venda, pero no es cierto que la compañía haga eso. Y es importante que la compañía venda toda. No hay duda, ventas no es una función del equipo de ventas, ventas es una función de la compañía. Es decir, las compañías que parecen una cosa y son otras, duran muy poco. Porque una foto, un comentario en el Facebook, una no sé qué, los mata. Pregúntenle a los políticos, a ver qué opinan de esto, y saben que eso es así. Es decir, hoy vivimos en un mundo donde ser genuino es parte de los activos de ser exitoso. Y yo sé si me está yendo bien o mal porque sé a qué quiero llegar. No sirve de nada decir yo me quiero intencionalizar y no saber qué quiero lograr el primer año, qué quiero lograr el segundo, qué quiero lograr el tercero. El propósito es mucho más importante que el qué es el producto y el cómo es el producto. Entonces, básicamente, Sinek dice que si yo no logro transmitir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, todo lo demás es mucho más compatible que eso. Y una propuesta de valor es una cosa más complicada que eso. Y lo que habla es de lo que soy capaz. El problema que resuelvo, a quién y en dónde, de qué manera y qué me caracteriza como empresa. Internacionalizarse, desde nuestro punto de vista, es transformarse en una compañía mejor. Es transformar a nuestro equipo en un equipo que conoce lo que pasa en el mundo y no solamente sabe las oportunidades que tiene, sino también, sobre todo, los peligros que tiene si no hace nada y se queda pensando que el mundo está buenísimo el que lo tiene al lado de la casa.